Eterno Michael Phelps, por Dios, qué nadador. Se la vio mucha gente a él y dijeron, bueno, pues hay que probarlo. Es una terapia ancestral, realmente. Procede de China, donde allí nadie le pone en duda, pero aquí sí. Aquí se realiza, pero se pone en duda. Luis Serrano lo ha probado, nos cuenta la experiencia y nos da las dos opiniones, a favor y en contra. Estas imágenes del nadador más laureado de todos los tiempos, Michael Phelps, dieron la vuelta al mundo. Y es que todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué son esos moratones? Pues son producto de una terapia ancestral llamada capping o terapia con ventosas. Consiste en que en un masaje terapéutico, para descontracturar, lo que hacemos es una succión mediante pistola y lo que queremos es que ese músculo se oxígene y llegue bien a la circulación, para luego aliviar el dolor y que desinflame. No, no daña el músculo, no. Porque lo que quiero conseguir es que en ese músculo llegue bien la sangre y mejore la circulación. Pues esto hay que verlo como un complemento a un masaje de una terapia de una hora. O sea, hay que tener en cuenta que son 5 minutos 15 como máximo dentro de una hora, con lo cual no es algo que sea una terapia muy fuerte. A veces quedan gotitas de sudor. Es por el tema de que también ayuda a eliminar las toxinas del organismo. También se usa para que luego cuando eches el aceite encima se absorbe mejor en los tejidos. También, por ejemplo, no solo se usa en masajes, sino que también en tratamientos corporales, para remodelar y eliminar la celulitis. Viene súper bien. Tema de retención de líquidos. Existen detractores de esta técnica, ya que señalan que no hay evidencias científicas que avalen los beneficios para la salud. La teoría de la medicina tradicional china normalmente lo colocan en puntos típicos de acupuntura. Y dicen que al colocarlo el flujo de energía corporal, energía chi, mejora. Esto ya es una cuestión de creértelo o no, porque ya sí que no es científico. Y luego aparte, ellos dicen que mejora el aporte sanguíneo en la zona y con ello la oxigenación de los tejidos. Pero como te dije antes, no es algo que esté demostrado por ningún estudio de calidad. No es una terapia que podamos considerar sanitaria, sino que es parasanitaria o alternativa. Yo no digo que no sea recomendable, lo que pasa es que me parece que realmente no tiene eficacia. Me parece que hay otras técnicas, como por ejemplo puede ser el masaje de descarga o la compresión o inmersiones en agua fría, baños de contraste, para después de la competición que ayuden más a recuperar que esa técnica. Ahora, si Phelps se encuentra bien con ella, pues lógicamente la seguirá usando. Aparte de no tener evidencia, pues genera un daño en los tejidos, porque produce un sangrado en la zona, con una rotura de capilares, que es lo que da lugar al hematoma ese redondo. Y cuando se quiere recuperar una zona, provocar un pequeño daño, pues no me parece lo más indicado. Al sujeto que la pone le da una sensación terapéutica. Se encuentra mejor después de ponerlo, pero no necesariamente tiene que ser curativa. Pues no estoy de acuerdo, porque efecto placebo es algo que es físico. Tú te vas a dar un masaje y eso es efecto placebo. Estás actuando directamente sobre el tejido y sobre el músculo. Así que para nada estoy de acuerdo con ese tema. Lleva muchísimos años y hace, en el siglo XIX, se usaba para tema de asma, tema de tos, de tener humedad en el cuerpo. Y se sigue usando. Tú te vas a China y las ventosas forman parte del día a día ahí en un hospital. Ventosas que dejan marca en la espalda, pero que no han dejado huella en los estudios científicos. La polémica está servida. La polémica está servida.